Bien, entonces, ese es el nombre de algunos, ¿no? Por ejemplo, Ana, ¿cómo es? Ana Pérez. Sí. Julián Ruiz, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Carlos. ¿Carlos, cómo es? Rubio. Rubio. Uf, me gusta Rubio, Rubio y Cali. Como uno es mayor, hay que buscarse una regla neumotécnica de pensar un juego, que he oído algunos nombres. ¿Estaba aquí con la gente desde que no conocía? Sí, con la gente. ¿Así? Vale. He oído algún nombre, pero no todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde os digo? Yo, ¿qué pasa? ¿Dónde os digo el nombre? Eso. Pues vamos a dar más dos. ¿A mí estamos entre vosotros juntos? Sí. Y nosotros con la mayoría, ¿no? Pues quiero que estéis más juntos y que no estén ellos en el suelo y que vamos a poner a todos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No, la que ha venido ese de la mitad. ¿Qué hay? ¿Sí? Vamos a ver. Es un time. Está en el segundo. Y en mi día se dice en cuantos, y hace en octavio, y ahora se dice en octavio, y ahora se dice en octavio. Gracias. 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 No, prefiero, prefiero... Ah, claro. Allí la A y la B. Y yo voy a hablar. E para hablar. Lo mejor era que yo. Os voy a decir. En la clase anterior, ahí no empezaban decidido pasarlo uno así como una bandera. No, no, no. No, 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 no. Hay el colegio que si hubiera pisado, otro año lo hicieron. Echazaba con la pereza. Por el colegio. ¿Como? Siempre. hay algo se me ha pensado ¿cuál es la idea que se me manda la moneda ahí ya va pero viene a verlo no lo ideal y lo fácil es lo ideal es la 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 el las la de do h ¿Cómo se hace nada más que yo voy a hacer el clima? Solo tener que hacerlo de forma digital. ¿Es obvio? No, eso no. No, pero no, 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 no. Estás por pareja, muy muy bien. Estás por pareja y dicen, Santiago y como era este rubio, Santiago y Rubio. Entre ellas dos, pero todas a la vez, la siguiente pareja, la siguiente pareja, la siguiente pareja. Entre ellas dicen, ¿tú dónde irías, izquierda o derecha? Si hay cambios, bien, si no, pues se quedan con el otro lado. Pareja por pareja. ¿Y cómo es la forma más fácil? ¿Vale? La siguiente pareja que hace lo que quiera. Pero la forma más fácil ya es de calar. ¿Vale? Venga, dándelo a ver si se cala de la mano. ¿Vale? 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 En octubre. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? No, ha sido difícil, es más fácil, de cara a girar, de cara a girar. Ahora mismo haré el primero, luego tendrá que haber un impacto, es que va más rápido, todos estáis desplazando a la vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.